Si no, más de vieja Acentuando de a de a mis espejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Te veo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Te veo Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas re de colesarme más Para que eso se termine en tanta paz ¿O me voy o te vas? 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 Sosteniendo lo poco que se salvo Sosteniendo lo poco que se salvo ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿O me voy o te vas? ¿O me voy o te vas? ¿O me voy o te vas? Sosteniendo lo mismo A mis espejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven Remendando según todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Teo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Teo Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas re de colesarme más Para que eso se termine en tanta paz O me voy o te vas ¡Ey! ¡Bien calado! Se nos va a comprar Mi voz Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas redecoles darme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas 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 Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ve, tremendo según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda tu desdicha Pero creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompen lo que quedó Sosteniendo lo que se rompen lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas redecoles darme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Con tristeza en mi espalda tu desdicha Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Con tristeza en mi espalda tu desdicha Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas redecoles darme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas 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 Acentuando día a día mis despejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Con tristeza en mi espalda tu desdicha Con tristeza en mi espalda tu desdicha Es que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Provide la best dicho que no te vas Y te voy o te vas Acentuando la buena Es que no es dupla que Ni de la buena O te vas O me voy o te vas O te vas Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Te evitaré de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy, yo te vas 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 O me voy Y ven, acentuando día a día mis despejos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, de hacer como este y como aquel. Y ven, tremendando según todo, todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Creo, con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo. Así es. Música 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 Con tristeza en mi espalda tu desdicho Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Te evitas redecolesarme mal Para que eso se termine en santa paz O me voy o te vas 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 Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel